Madrid se mueve hasta el Parque Juan Carlos I para asistir a la sexta edición de la Carrera del Taller. Bajo el lema Ponte a punto, cuida tu coche, cuida de ti, intenta promover el mantenimiento de los vehículos y un estilo de vida saludable. Nuria Álvarez, responsable de comunicación de la Asociación de Talleres de Madrid. ¿Qué es la Carrera del Taller? La Carrera del Taller es una iniciativa que tiene dos fines. El primero es mentalizar a los automovilistas madrileños de la importancia de cuidar responsablemente su vehículo, porque en él llevan lo más preciado, llevan sus vidas y además por respeto también a los peatones y al resto de los ciudadanos. Y en segundo lugar, la Carrera del Taller es también una llamada de atención a esa función social que hacemos los talleres en beneficio de la seguridad vial de los usuarios madrileños. Los Talleres de Madrid también somos empresas solidarias. Y queremos aportar nuestro granito de arena a los más necesitados. Por lo tanto, este escenario por el que pasa tanta gente, pues creemos que es una buena ocasión para que vengan con su kilo de comida y, bueno, pues podamos ayudar a esas familias más necesitadas. Son dos carreras, ¿verdad?, las que se hacen hoy. Sí, se hace una primera de cinco kilómetros y luego a las once y media de la mañana, la que cuenta con más corredores, de diez kilómetros. ¡Arriba esa música! ¡Sí, sí, sí! Importante legado que dejó su hija María, ¿verdad? Bueno, pues sí, la verdad es que nos ha dejado una herencia que estamos haciendo todo lo posible por conservarla y difundirla. La idea es que, con carácter voluntario, toda la gente que participa en una competición deportiva, en este caso en una carrera popular como la que nos acoge hoy, pues procurar recoger el mayor número de alimentos posibles. Todos los fondos que recogemos a nivel económico pues se encauzan a la Fundación Ana Carolina Díez Mao, que es una fundación en la que María dejó su último año y tres meses de vida y que contempla los enfermos por enfermedades neuromusculares en niños y, lamentablemente, pues tiene una esperanza de vida muy corta. Estamos soportados de una manera muy importante por el Consejo Superior de Deportes, por la Fundación Deporte Joven. Y en el caso concreto de la Fórmula Un Kilo, Avanza ha sido una organización, una ONG ideal, que, como su lema dice, trata de unir personas que necesitan ayuda con gente que quiera ayudar. Y estas dos organizaciones nos están dando la vida. María, en su ADN, dejó una serie de valores, no solamente los afines al mundo del deporte, como son esfuerzo, superación, voluntad, etc., sacrificio, sino otros, quizás son aún más específicos suyos, como son familia y solidaridad. El deporte es una herramienta fantástica para mantenerse un poquito más sano, un poquito más, quizás incluso un poquito más joven, diría yo. Simplemente corriendo. Yo creo que es una actividad ideal para hacerla en familia y para utilizar los fines de semana y quitarnos un poquito de óxido. Palomas Caso, presidenta de la ONG, Avanza. ¿Qué queremos hacer con esta ONG? ¿Qué pretendemos? Ayudar a familias desfavorecidas, fundamentalmente de Madrid. ¿Cómo funciona esta ONG? Pues a través de voluntariado, intentando unir personas que necesitan ayuda con personas que quieren ayudar. Y nosotros desarrollamos proyectos solidarios para conseguir que muchísima gente pueda ayudar a gente que necesita ayuda. Estamos con el legado de María de Villotay y la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes uniendo deporte y solidaridad en favor de los que más nos necesitan. ¿Por qué estáis colaborando, dando comida en esta carrera? Bueno, pues es una manera de poder ayudar a los más desfavorecidos y además así unir el deporte con la solidaridad, que creo que es bueno. ¿Qué te ha ido la carrera? Muy bien, he salido un poquito rápido, yo creo. Me conozco el parque, pero nos han metido alguna cuesta que no tenía muy controlada y bueno, pues muy contenta. Ganar, si es que es lo que sea, pues siempre hace ilusión. Colaboras con la Fundación Teodora. Cuéntanos un poquito esta labor. Bueno, pues mira, es un proyecto muy chulo porque busca toda la afición que hay ahora a las carreras populares, que todo el mundo se anima, o mucha gente se anima a correr por salud, por encontrarse mejor. Pues que sepan que corriendo con cualquier carrera, con la camiseta de Eurotaller y de Fundación Teodora, pues sus kilómetros serán euros, que aportará Eurotaller a la Fundación para que pueda haber más visitas de doctores Sonrisa a los hospitales. ¿Qué tal ha sido la carrera? Un poco durilla. Hay mucha cuesta aquí en el Parque Juan Carlos I. Tres minutos. ¿Le has ganado? Le he sacado tres minutos, sí, le he ganado. Es un buen hábito para correr en familia. ¿Qué destacarías de hacer deporte en familia? Pues el estar juntos. Sobre todo el hacerlo juntos. ¿Para la mayoría de qué hacemos con todos estos alimentos? Pues los vamos a llevar a la Cañada Real y a Vallecas. De tal manera que muchas familias van a poderse alimentar bastante con toda la comida que hemos conseguido recoger. Yo me muevo por sentirme bien. Yo me muevo por superarme. Yo me muevo porque disfruto corriendo. Yo me muevo por mi salud. Yo me muevo por superarme.